Hola traders, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos, poco a poco, ya os decía, poco de paciencia, con calma, el mercado ya por fin se va colocando y como no podía ser de otra manera, pues gracias a esto empezamos a tener oportunidades bastante buenas para poder entrar en el mercado. Hoy os digo, y no tenemos ninguna noticia económica importante, las únicas limitaciones que podemos tener como mucho, pues están relacionadas, fijaros, con datos, como al final, bueno, el hecho de que hoy es viernes, los viernes ya sabéis que tenemos que controlar un poquito lo que es el tema de la liquidez, sabemos de sobra que al acercarnos cada vez más al cierre semanal, pues las limitaciones van aumentando, entonces eso al final nos obliga a mantenerlos un poco a la espera, tener paciencia, pero bueno, en definitiva, ya sea para hoy, ya sea para la próxima semana, empezamos a tener expectativas muy buenas, eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y ya lo iremos viendo, ¿vale? Bueno, por cierto, ya lo sabéis que a través del canal privado de señales de Telegram, también a través del canal Premium de YouTube, vamos a ir repasando todas las expectativas para la próxima semana, lo iremos viendo detenidamente, eso será dentro de un rato, un poquito más tarde, pero ahora de momento, pues nos vamos a centrar en lo que nos toca, que es en la situación actual de los mercados y en las oportunidades de entrada. Ya sabéis que hay una promoción actual vigente para entrar en el canal privado de señales de Telegram, así que a aquellos que queráis aprovecharla, que queráis informaros en qué consiste y demás, podéis escribir al correo electrónico de justfortradefx.com para poder mandaros toda la información y por supuesto, ya sabéis que os animo a uniros al canal gratuito de Telegram que tenéis justo a mi lado, que es el de arroba grupo justfortradefx para estar pendiente de novedades, de actualizaciones y datos importantes que nos van a estar ayudando con nuestra operativa. Algo que me interesa muchísimo, nosotros ya lo hemos estado trabajando y por fin el mercado ya nos lo ha confirmado, es el posicionamiento bajista que se está confirmando por parte del gráfico de la libra dólar. Obviamente estamos esperando a que se acerque más la apertura europea para, bueno, sobre todo asegurarnos de que la liquidez empiece a aumentar, que es el momento adecuado para poder tomar decisiones y me parece importante, imprescindible, que le echemos un vistazo, que estemos muy pendientes de este gráfico que nos confirma ya posicionamiento bajista, ¿vale? Lo único, bueno, a ver, ser conscientes de que puede hacer algún retroceso, obviamente, ya sabemos que el mercado no va en línea recta, que puede empezar a caer directamente o puede ir a realizar algún tipo de fase correctiva, algún tipo de retroceso. El caso es que ahora mismo tenemos oportunidad de entrada en ventas, ¿vale? Ya sea a través de una subida, si el gráfico sube, buscar punto de apoyo a algún nivel superior, luego que rebote, entrar ahí en venta. O ya sea a través de una caída directa, tenemos un siguiente objetivo ahora sí colocado en el 1,2655. Deciros que si el mercado incluso llega a ese nivel, rompe, sigue bajando, estaríamos pensando en el 1,2612, ¿vale? El caso es que ya, por fin, tenemos esa confirmación de posicionamiento bajista, oportunidad de entrada en el mercado en venta, así que, bueno, pues vamos a estar muy pendientes y, sin duda, es un gráfico interesante que merece la pena que tengamos en cuenta y que trabajemos con él. Más pautas, más casos, más ejemplos. Voy a enseñar el gráfico del dólar nacional, es el primero de todo, porque, lógicamente, ya sabéis que estuvimos muy pendientes para ver si lo podíamos operar, qué era lo que podía ocurrir, necesitábamos comprobar si el posicionamiento bajista al final se podía terminar dando. Lo tenemos, por fin, ¿vale? Lo único que, bueno, como pequeño detalle, digamos, se están empezando, se están empezando a igualar mínimos, ¿vale? Para poder ver ya esa determinación de posicionamiento bajista, estaría muy bien que en H4 se confirmen mínimos por debajo del 0,6089, que es el nivel que veis que tengo ahí justamente trazado. En el caso de que el mercado pueda ser capaz de confirmar esa ruptura, podríamos pensar en el 0,6055, que es nuestro primer nivel objetivo y luego, evidentemente, pues a partir de ahí que el mercado sigue cayendo, podríamos pensar en el 0,6031, ¿vale? Que también es una zona clave. Sin duda, me parece un gráfico importantísimo. Yo creo que es imprescindible que lo tengamos en cuenta, que seamos conscientes del punto en el que nos encontramos y que tan pronto tenemos esa confirmación, la aprovechemos, obviamente. Ya sabíamos que un primer indicio bajista lo tenemos en el 0,6108, lo vimos ayer en la sala de trading, a partir de ahí el mercado ha sido cayendo. Bueno, pues digamos que ese pequeño detalle adicional ya estaría confirmando más todavía nuestro posicionamiento bajista. ¿Vale? Del mercado del dólar franco suizo, por supuesto. Ahora que se va acercando la apertura de la sesión europea para poder posicionarnos en el mercado en compra, vamos a necesitar que se confirmen máximos por encima del 0,9156 para poder continuar con el posicionamiento bajista, perdón, que nosotros ya hemos estado trabajando en otras ocasiones. Si esto ocurre, nos vamos al 0,92, ¿vale? 0,92, nivel psicológico importante, zona de mucha relevancia, objetivo principal para nosotros que el mercado tendría a buscar. Así que también, ¿vale? Tenerlo ahí en mente, sobre todo lo que necesitamos es que a raíz de la apertura del mercado europeo deberíamos comprobar que el precio efectivamente tiene fuerza suficiente como para poder continuar en esa dirección y que puede ser capaz de seguir subiendo. Principalmente se ha estado formando una proyección, una mayor aceleración en la tendencia, que es lo que veis aquí. Así que, pues, necesitamos comprobar, ¿no? En cierto modo, si esa tendencia, si esa proyección se va a seguir respetando. Con lo cual, pensamos en posicionamiento racista, si esto ocurre. Y si no, si veis que hay alguna caída, bueno, pues en tema de distancia ya vamos a buscar punto de apoyo en la proyección racista que se ha estado formando desde el 17 de mayo. También zona importante. Más cosas, chicos, que os tengo que comentar. Fijaros, el mercado está súper interesante hoy. Vamos al final del gráfico del euro dólar. Por ejemplo, sin ir más lejos, nos sigue confirmando posicionamiento bajista. Ahora, en teoría, para ir a buscar punto de apoyo en esa última proyección del 1,0795, vamos a necesitar que se rompa esta zona de apoyo, que es el 1,0805. Vale, si el mercado nos confirma ruptura, ok, tenemos posicionamiento bajista. El siguiente objetivo es ese. Luego, ¿que el mercado sigue cayendo más? Bueno, pues iremos a buscar punto de apoyo en 1,076. Deciros que si al final empieza a retroceder, empieza a subir, no vamos a aprovechar compras. Ahora mismo es bastante, bastante arriesgado, ¿vale? Después de toda esa caída. Sino que más bien lo conveniente en estos casos sería darle un poquito de margen a que suba, ¿vale? Si hubiera más adelante algún tipo de posicionamiento bajista en algún nivel superior, no os preocupéis. Como os digo siempre, ya sabéis que ya si estáis en el canal Premium de YouTube, ya estáis en el canal privado de señales de Telegram, lo estaríamos repasando, ¿vale? Os estaría comentando qué expectativas, qué oportunidades, dónde entrar, cómo entrar, cuándo, bueno, todos los detalles, ya lo sabéis, en definitiva. Más detalles, más cosas también que me interesa, que veamos. El gráfico de Telegram y Segundo al final fue una subida bestial. Ya lo sabéis, estábamos pensando en compras, sobre todo al final el mercado se ha disparado hasta alcanzar el 1,3743. Si recordáis, nosotros teníamos en cuenta esta tendencia bajista y os dije que primero tuvierais cuidado con ella y si subía, pues sí, vamos a buscar punto de apoyo al 1,3743. Pero ahora sí nos subía muy fuerte hasta el punto de que nosotros tenemos que plantearnos realmente si nos compensa entrar en compra en el caso de que el mercado rompa. Porque para entender que puede ser capaz de seguir subiendo más, necesitaríamos al menos que rompa por encima de ese 1,3743, que es lo que nos permitiría pensar en el siguiente objetivo del 1,3781. Así que 1,3781, pero si queremos pensar en ese objetivo máximo, deberíamos asegurarnos de que el precio puede ser capaz de romper. De no ser así, si veis que el precio retrocede, vamos a darle un poquito de margen. Dale, yo aquí no aconsejo ahora mismo entrar en el mercado en venta, es demasiado riesgo después de esa subida tan fuerte. Pero sí que buscaríamos punto de apoyo en cualquiera de estas dos proyecciones para valorar a ver posibles opciones artistas. Entonces, si eso ocurre y demás, al igual que cualquier otro escenario, también lo vamos a estar siguiendo para poder comprobar, pues, de ser así, digamos, qué oportunidades, qué opciones podríamos llegar a tener. Gráfico del dólar australiano contra el estadounidense. Ya lo vimos, ¿vale? Es decir, aquí, bueno, ya sabéis que en la sala de trading en directo lo estuvimos trabajando. Ya podíais ver la caída tan fuerte que se estuvo generando por parte de este activo. Ojo con esto. Estamos ahora mismo en una zona de apoyo. No es una zona todavía especialmente relevante, pero sí que es una zona que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Esta está subida. El precio, como veis, está testeando además una zona de soporte importantísimo que es el nivel psicológico del 0,66 que ya habíamos trabajado sobre esta zona. Entonces, en definitiva, ahora lo que tenemos que comprobar es si el gráfico va a respetar o no esta tendencia. ¿Vale? Es decir, asegurarnos de si va a tener fuerza suficiente como para poder ser capaz de confirmarnos esta ruptura. Para ello necesitamos que se confirmen mínimos por debajo del 0,6594. Si el gráfico es capaz de confirmar esa ruptura podríamos pensar en ventas hasta el 0,6574 que sería nuestro objetivo. Que el gráfico sube de momento un poco la misma historia que ya os he estado comentando hace un momento le dejaríamos que suba tranquilamente y recordad que cualquier tipo de testeo rebote en esta tendencia bajista que se ha estado formando desde el 20 de mayo nos daría oportunidad de posicionamiento en venta. Así que si más adelante vemos que sube, rebota, cae, podríamos entrar en venta. Para ventas directas no sé si lo he comentado pero sería conveniente que al menos en temporaría de 30 minutos se confirmasen esos mínimos. ¿Vale? 0,6594 recordad para poder pensar en el 0,6574 lo vuelvo a repetir por si acaso ha quedado alguna duda ¿Vale? O no ha quedado del todo claro. Así que chicos como veis situaciones de mercado bastante claras bastante buenas ahora solamente a la espera de que se publica la apertura y ya sabéis a través del canal gratuito de Telegram y por supuesto del canal de las señales de Telegram y del canal premium de YouTube seguimos trabajando en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias!